...de las universidades, la física, la geometría, la ingeniería, etc. Y llama la atención esta idea de que estamos señalando su contingencia, su precariedad, podríamos decir. Y creo que todos podemos encontrar en nuestras propias disciplinas ejemplos de esta precariedad. Pensar cómo hubo unas matemáticas que existieron y durante mucho tiempo orientaron y después desaparecieron y fueron reemplazadas por otras. El famoso texto de Kuhn sobre los paradigmas, cuando viene un paradigma nuevo y desplaza todas las certezas que teníamos anteriormente. Entonces, frente a esto me pregunto, siendo que esos saberes, los saberes que tenemos en las instituciones educativas, no existieron de por siempre, sino que podemos reconocer tiempos donde los seres humanos no los tenían o habían desarrollado, qué otros conocimientos o conjuntos de símbolos servían en esos momentos como medios de orientación, qué procesos se dieron para que fueran reemplazados por los actuales. Cuando Elías, en esta larga entrevista donde da estas significaciones, por supuesto que la cuestión tecnológica no estaba en el horizonte, somos nosotros los que vamos a intentar pensar si la cuestión tecnológica, el lenguaje, los escenarios digitales aportan nuevos símbolos, nuevos conjuntos de conocimientos que hacen a la orientación de los humanos. Cuando él está pensando en esta entrevista, está pensando fundamentalmente en los conocimientos que reparte la escuela, en la lectura, en la escritura. Señala la invención de la imprenta como la gran transformación que introduce en un momento histórico todo un cambio dentro de las prácticas de las que es el conocimiento y habilita y hace necesario instituciones educativas masivas. En algún punto, tal como se llama en la entrevista, él lo que intenta hacer es decir, hay una relación entre el conocimiento y el poder que tiene que ver justamente con esto. Él dice, lo que llamamos poder es un aspecto de una relación. El poder tiene que ver con el hecho de que existen grupos e individuos que pueden retener o monopolizar aquello que otros necesitan, como por ejemplo, comida, amor, sentido o protección frecuente frente a ataques, es decir, seguridad o conocimiento. Cuanto mayores son las necesidades del conocimiento, del mayor, de la comida, de la seguridad, etc., mayor es la proporción de poder que detentan quienes lo tienen. Este modo de entender la relación entre conocimiento y poder nos permite volver a pensar en la escuela y en los sistemas escolares como parte de una organización social que reconocía en la alfabetización un medio de orientación. El acceso a esos conocimientos permitió procesos de inclusión, de ampliación de las estrategias de participación política, de reconocimiento de los sujetos como ciudadanos, entre otros procesos que resultaron revolucionarios en un determinado momento histórico. Ahora bien, ese modo de entender el poder ligado al conocimiento nos devuelve algunas preguntas diferentes acerca del presente. ¿Qué tipo de orientación ofrecen hoy los conocimientos que se enseñan en las instituciones educativas? ¿Son suficientes? ¿Son conocimientos que siguen siendo necesarios como medios de orientación? Por otro lado, ¿qué conocimientos o saberes que no se enseñan ni aprenden dentro de la escuela cumplen hoy la función de orientación? ¿Cómo se transmiten estos conocimientos? Y aquí va nuestra hipótesis. La hipótesis que planteamos nosotros, digo nosotros, estoy pensando en mi cátedra, en el grupo con el que trabajo, podríamos formularla así. En el presente se han desarrollado nuevos conjuntos de conocimientos como los ligados a los desarrollos tecnológicos que vienen cumpliendo funciones de orientación y que conviven con los propios de las instituciones modernas en algunos casos y en otros parecen reemplazarlos. En relación a estos conjuntos de conocimientos que nosotros vemos en los escenarios actuales, distinguimos dos grandes conjuntos, quizás es una división un tanto arbitraria, podríamos discutirla, pero a nosotros nos resulta útil plantear, por un lado, los conjuntos de conocimientos que tienen que ver con las tecnologías digitales. Reconocemos fácilmente que las nuevas generaciones se apropian de ellos con una rapidez inusual, por fuera de las instituciones escolares y en procesos de aprendizaje que poco tienen que ver con los pautados por la pedagogía moderna. Frente a esta constatación, cabe preguntar, ¿cómo afectan los conjuntos de conocimientos ligados a la cultura digital a la transmisión intergeneracional? ¿Y a las instituciones históricamente cargadas de esa transmisión? ¿Cómo se produce la transmisión de ese específico tipo de saberes? ¿Quiénes son sus encargados, sus agentes? ¿Qué consecuencias tiene que esta transmisión, la de los saberes tecnológicos, no sea regulada por la institución escolar para niños y adolescentes? Estas preguntas tienen que ver con este primer conjunto que distinguimos a los que llamamos propios de la cultura digital. De este distinguimos un segundo grupo de conocimientos que los ligamos a lo que se suele denominar cultura de la imagen. Expandidos en el presente por las pantallas de todo tipo, sin embargo, hace muchos años que ya son parte de la cultura cotidiana a través del cine y de la televisión. Han introducido modos de narrar, de describir y de conocer específicos, no asimilables tan rápidamente a los escolares. De importancia cada vez más creciente en la información, conocimiento y comprensión del mundo contemporáneo, los relatos con imágenes fueron muchas veces ninguneados en la racionalidad escolar. Hoy, por su importancia en la vida cotidiana, son ventanas al mundo. Tramitan el reconocimiento de otras identidades y otras culturas. Son escenarios de disputa para la construcción de la realidad. ¿Cómo se articulan y combinan estos lenguajes ligados en la imagen con la clásica alfabetización? ¿Qué tipos de procesos de transmisión llevan adelante? ¿Qué diálogos han podido establecer con las estrategias escolares de enseñanza? Me parece que ahí se abre este segundo grupo de preguntas. Entonces, este primer recorrido tiene que ver fundamentalmente con lo que yo llamo conocimiento, ¿no? Con esta idea de que el conocimiento creo yo que ya no es lo que era, ¿no? Y que eso hace que revisemos desde una doble entrada lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, ¿no? Incluso que estemos atentos a aquellas cosas que se están aprendiendo y enseñando y que no son nuestras instituciones las que están haciendo ese trámite, ¿no? Y que vienen resultando cada vez de mayor vital importancia. La segunda cuestión que me parece que afecta a nuestro escenario tiene que ver con las subjetividades. En este punto me voy a detener en otro texto que probablemente también haya circulado mucho que es un texto de Michel Serré, un filósofo francés que se llama Pulgarcita, para quienes no tuvieron acceso a él. Pulgarcita son las generaciones que se comunican a través de sus pulgares, ¿no? Serré escribe un texto extraño pensando en sus nietos que tienen esa habilidad altamente desarrollada y cuando presenta a esos Pulgarcitas y a esos Pulgarcitos hace como un planteo diferente, por lo menos cuando yo lo leí por primera vez a lo que uno piensa cuando piensa en los niños y en los jóvenes que acceden a la tecnología. Él dice, esos Pulgarcitos, esas Pulgarcitas, y ahí nos hace un gesto Serré cuando lo pone fundamentalmente en femenino, diciendo, ¿por qué tiene que ser en masculino si esta época es la época donde las mujeres son las que han salido a la vida pública? Los voy a nombrar en femenino, dice él. Entonces dice, estas Pulgarcitas en algún punto traen consigo, encarnan un nuevo modo de entender la historia, la historia, el pasado, el nacimiento, la muerte, ¿no? Él a lo largo del texto va poniendo estos ejemplos de cómo, de dónde viven, de cómo se relacionan con la naturaleza, de cómo se relacionan con su cultura, con su historia, con sus padres, con sus abuelos, con las instituciones. Y señala cómo las cosas que nosotros hace 40 años cuando éramos niños o jóvenes dábamos por prácticas cotidianas, para ellos son absolutamente extrañas, como nos pasa con nuestros hijos o con nuestros alumnos, ¿no? A mí me pasa cada vez más que cuando me pongo ejemplos en clase me doy cuenta que cada vez uso ejemplos de los cuales nadie tiene ninguna referencia, siquiera, porque son ejemplos viejos, ¿no? Donde los jóvenes me miran como diciendo de qué está hablando, ¿no? Si ese programa de televisión yo no lo vi, esa propaganda no la escuché y no sabemos de qué está hablando, ¿no? Entonces, Serré dice, cuando dice estas cosas, si dice cosas terribles sobre las instituciones, sobre el amor, sobre cómo habitan estas pulgarcitas, dice, de algún modo, estas pulgarcitas y estos pulgarcitos encarnan un nuevo modo de entender lo humano, ¿no? Tienen unas nuevas coordenadas porque se relacionan de un modo diferente con el mundo adulto, con la cultura, con la naturaleza y con los otros. Y son parte de unos vínculos de entre pares que son de otro orden. Cuando él habla del escenario escolar, yo le voy a leer un parrafito que a mí me gusta mucho y que me parece que él lo dice mucho más lindo de lo que lo digo yo. Dice, hasta esta misma mañana, un docente en su aula o en el anfiteatro entregaba un saber que en parte yacía en los libros, oralizaba lo escrito. Su cátedra hacía oír a ese portavoz. Para esa emisión oral pedía silencio. Ya no lo obtiene. Desde la infancia, en el primero y el segundo ciclo, comienza a formarse la ola de lo que se llama la charla. Se levanta como un tsunami en el secundario y ahora acaba de alcanzar la educación superior, donde los anfiteatros, desbordados por ella, están colmados, por primera vez en la historia, de un murmullo permanente que vuelve penosa toda escucha o vuelve inaudible la vieja voz del libro. He aquí un fenómeno bastante general como para prestarle atención. Pulgarcita no lee ni desea oír el escrito dicho. Reducidos al silencio desde hace tres milenios, Pulgarcita, sus hermanas y sus hermanos, producen a coro en este momento un ruido de fondo que ensordece al portavoz de la escritura. ¿Por qué charla en medio del murmullo de sus charlatanes compañeros? ¿Por qué ese saber anunciado ya lo tiene todo el mundo? Íntegro, a disposición, al alcance de la mano, accesible por la web, Wikipedia, el celular, por cualquier portal, explicado, documentado, ilustrado, sin más errores que en las mejores enciclopedias. Ya nadie necesita a los portavoces de antaño, salvo si uno, original y raro, inventa. El escenario, yo digo, tiene aires de familia con lo que nos pasa a nosotros en las escuelas. Podrá no ser exacto. Cerrés está pensando en Francia y está pensando en otros niños y jóvenes. Tampoco es simple el escenario allá escolar. Sin embargo, tiene aires de familia con lo que pasan en nuestras instituciones y en nuestras clases. Ahora, él al mismo tiempo dice, ese caos no murmura tan solo en las escuelas, no emana tan solo de los pulgarcitos en clase, sino que ahora llena todo el espacio. Los mismos profesores charlan cuando el director les habla. Los internos conversan mientras oyen la perorata del patrón. Los gendarmes hablan cuando el general da órdenes. Reunidos en la plaza del mercado, los ciudadanos hacen ruido cuando el intendente, diputado o ministro, arroja sobre las cabezas su lenguaje convencional. Citen, dice Pulgarcita, irónica, una sola asamblea de adultos de la que no emane divertido un barullo semejante. Saturados de música de fondo, el bullicio de los medios y el griterío comercial ensordecen y adormecen de ruido lamentable y de drogas calculadas esas voces reales, más las voces virtuales de los blogs y las redes sociales, cuya cifra incalculable alcanza totales comparables a la población del planeta. Por primera vez en la historia se puede oír la voz de todos. La palabra humana zumba por el espacio y el tiempo. A la calma de los pueblos del silencio, donde rara vez sonaban la sirena y la campana, el derecho y la religión, hija e hijo de la escritura, le sucede de manera brusca la extensión de esas redes. Fenómeno bastante general como para prestarle atención a este nuevo ruido de fondo, tumulto de clamores y de voces, privadas, públicas, permanentes, reales o virtuales, caos recubierto por los motores y los sintonizadores de una sociedad del espectáculo envejecida de manera irreductible. Reproduce en grande el pequeño tsunami de las clases y los anfiteatros. No, este es antes, viene el modelo reducido del primero. Estas conversaciones pulgarcitas, ese tumulto de mundo, ¿anuncian acaso una era en la que se mezclarán una segunda edad oral y esos escritos virtuales? Esta novedad, ¿ahogará con sus ondas la edad de la página que supo formatearnos? Ahí es significativo como Cerrés, a lo largo del texto, hace mención a lo mismo que hacía Elías sin hablar de la tecnología. Cerrés dice, hay tres pedagogías, la pedagogía tiene tres periodos, el primero es con los griegos cuando se inventa, el segundo es con la imprenta, cuando se despliega alrededor de la alfabetización masiva, y el tercero es este, donde tenemos que reinventarla, porque la página que formateó la pedagogía que tenemos está siendo reemplazada por algo que no le da a la letra escrita el valor que le dimos antaño. Yo pensaba que puede que esta escena, así como aparece acá, no esté del todo en nuestras escuelas, puede estar mucho en algunos sectores sociales y muy poco en otros, donde todavía se depende mucho de la tarea de los docentes, pero sí pensaba yo que está en el horizonte de inclusión de todas las políticas de tecnología. Cuando apareció el Conectar Igualdad, cuando aparecen las escuelas y los docentes y las universidades preocupados por enseñar en escenarios digitales, está la intención de que las instituciones estén a la orden del día, estén respondiendo a lo que esos escenarios nos demandan. Si hay sectores de la población y hay sectores del mundo que no tienen voz, que lo hay, porque esa descripción del mundo es un tanto reducida a una parte y hay muchas porciones del mundo que todavía no tienen voz, pero es cierto que en el escenario inclusivo aparece la cuestión tecnológica constantemente y no vamos a hacer un camino evolutivo de empezar con aquellos sectores que como los chicos que no estaban en la escuela secundaria hasta hace 10, 15 años ahora están, no vamos a atravesar las viejas instituciones para llegar, o sea, vamos a entrar con ese horizonte. A la hipótesis de Elías entonces, yo le agregaría que esos conjuntos de conocimientos que vienen ligados a la tecnología traen consigo otros modos de saber, otros modos de relacionarse con las instituciones y con el saber mismo y traen fundamentalmente otras subjetividades, otros modos de pensarse a sí mismos. Hay otras cosas que están pasando ahí con aquellos sujetos que tenemos sentados en el aula. El texto de Pulgarcita, el epígrafe, no sé cómo se llama, la primera frase no es ni la dedicatoria, dice, antes de enseñar algo a alguien es necesario al menos conocerlo. ¿Quiénes se presentan hoy en la escuela, en el colegio, en el liceo y en la universidad? ¿Quiénes son? Intenta dar una respuesta acerca de quiénes son nuestros alumnos. Y la tercera hipótesis, me voy a detener en otro, como ven, he salido de los textos, son textos que dialogan históricamente con la pedagogía, pero que no necesariamente son pedagogos, creo que de hecho ninguno de los tres lo es, no lo fue Elías, no lo es Rés, y no lo es Rancière, el filósofo Philippe Rancière, Jacques Rancière, perdón, que escribió un texto que también circuló mucho en el campo pedagógico, que se llamó El maestro ignorante, un texto que nos produjo mucha inquietud, a mí personalmente me produjo mucha inquietud, es un texto que empezó a circular en el 2000, luego de que habíamos dejado la década de los 90, que fue una década compleja para pensar en la escuela, en las instituciones, que necesitamos revisar muchas cosas, y fue una década en los 90 donde se hicieron muchos diagnósticos sobre la crisis de lo escolar, incluso sobre la posible desaparición de lo escolar, por considerarlo vetusto. Entonces, luego de haber revisado todo lo que pasó en los 90, muchos actores del campo pedagógico, hicimos como una cosa que creo que todavía circula mucho, que es esta cosa de decir, estamos en defensa de la educación pública, y con ese gesto no estamos diciendo, estamos en defensa de la Maestra Ciruela, de las aulas tradicionales, estamos diciendo, estamos en defensa de que sigan existiendo escuelas, escuelas primarias, escuelas medias, que se siguen invirtiendo allí, más allá que en términos pedagógicos se pueda hablar de la crisis, de la lógica de transmisión escolar, porque creemos que los espacios de enseñanza son espacios de inclusión, que son espacios de justicia, que son espacios de distribución. Entonces, en ese contexto, en esas discusiones, aparece Rancière con su Maestro Ignorante, y nos dice otras cosas, de las que nosotros hubiéramos querido escuchar, digo yo, por lo menos pedagogos. El texto del Maestro Ignorante es un texto donde Rancière muestra que hay como una especie de relación entre la dominación y la escolarización o pedagogización, una especie de tiranización que ejercen las instituciones modernas en general y la escuela en particular, a partir del hecho de que las instituciones educativas modernas parten, empiezan, arrancan su proceso, suponiendo la ignorancia de quienes tienen sentados enfrente. Un hecho que nosotros discutimos mucho por esto de la inclusión, pero creo que es una hipótesis fuerte, porque Rancière dice es el Maestro que emancipa, no es el Maestro que transmite, es el Maestro que ignora lo que hay que transmitir, es el Maestro que reconoce en los otros la igualdad de las inteligencias y dice las instituciones educativas parten de la desigualdad de las inteligencias, parten del escenario que todos conocemos, profesores que sabemos si tenemos un saber, para los cuales nos contratan, aparte tenemos un título que lo acredita, y alumnos que necesitan ese saber. Y Rancière incomoda ahí diciendo, cuando aparece esa escena pedagógica, algo del orden de la desigualdad se instala y es muy difícil por esa vía erradicarla. Para discutir esta hipótesis, Rancière afirma que las personas pueden aprender, y de hecho aprenden, desde el momento en que se suman a la cultura. Señala que podemos constatar la igualdad de las inteligencias, el hecho de que todos saben, y que todos pueden aprender, no importa de qué sector social, ni de qué condición social sean, por el hecho de que todos hacemos uno de los aprendizajes más complejos que hace el ser humano, que es el aprendizaje de la lengua materna, que es el aprender a hablar, a construir frases, hacerlo con soltura. Y dice él, esos procesos por los cuales aprendemos la lengua materna, no son procesos escolares, sino que son unos procesos que los reconocemos en la medida en que pensamos en que un niño está inmerso en la cultura. Hubo escuelas para padres y todas esas cuestiones, pero siempre estuvieron ligados a otras cosas. Cualquier chico aprenda porque la madre le dice, agua, no, peligro, por acá, mamá, esas cosas que nadie necesita un saber para poder hacer y para poder enseñar. Yo pensaba, releyendo a Ranciera últimamente, que esta idea del aprendizaje de la lengua materna tiene algo que ver con la tecnología. Nosotros acuñamos en la pedagogía el término nativos digitales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nativos digitales? Pareciera que hablamos de gente que viene, como dicen las abuelas, con el chip incorporado, nacen y ya saben deslizar su dedito por la pantalla del celular, aunque a lo mejor no cumplieron dos años. Y uno dice, qué bárbaro estos pibes, cómo saben y todo lo que saben. Y saben cosas que nosotros no sabemos y recurrimos a ellos para que nos destraben el celular, para que nos saquen un virus, para que nos expliquen cómo podemos movernos con un tutorial. O sea, reconocemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, una cantidad de saberes y nos sorprenden esos saberes. Entonces, yo pensaba que quizá el texto de RACIER nos puede servir para revisar la categoría de nativo digital y decir, sabemos que nadie nace sabiendo, nadie nace con el chip incorporado. Pero sí podemos reconocer que buena parte del aprendizaje que nuestros niños y jóvenes hacen de la tecnología, no lo hacen por las vías escolares, lo hacen por medio de la inmersión en la cultura, por repetición, por búsqueda, por curiosidad, por encuentro con otros. Despliegan unos procesos, unos procedimientos, independientemente de los procedimientos o los procesos que las escuelas, con sus aulas de tecnología, con su uno a uno, con los esfuerzos de los profesores para poder incorporarlos, les brindan. En ese punto, no aprenden solos. Cuando RACIER dice un maestro a tonta, en vez de enseñar, cuando pone al otro en el lugar del ignorante, pareciera que quisiera prescindir de la figura del maestro. Yo pensaba, leyendo a RACIER y pensando nuestros pulgarcitos y pulsegarcitas, que de lo que muchos niños que se enfrentan a la tecnología y se mueven en ella con una naturalidad que nosotros no podemos hacer, es que prescinden de las clásicas explicaciones que nosotros podemos ofrecerles. Me parece que ahí hay como un juego diferente que tenemos que detenernos a mirar. Y no es por fuera de la escuela, en otras instituciones. Hace poco leí una experiencia de una universidad francesa, una universidad que enseña, se llama Universidad 42, la pueden googlear, es una iniciativa relativamente reciente de universidad que forma a programadores en cuestiones tecnológicas que no tiene profesores. Entonces, es una universidad, uno tiene que pasar por un examen bastante, un piso bastante alto para poder ingresar, y la universidad pone una serie de proyectos de desarrollo y ofrece espacios de intercambio de saberes para que cada persona pueda desarrollar ese proyecto. Supongamos que les pide que desarrollen un videojuego. Entonces, establece cuáles son los parámetros de lo que el que viene a rendir esa materia tiene que poder desplegar y deja que sea entre los pares, arma un escenario físico, un espacio que no tiene regulaciones de tiempo, que está a las 24 horas abiertos, donde hay cantidad de computadoras y la gente puede entrar y salir y quedarse una, diez, veinticuatro horas, y se va a encontrar con otros. Entonces, de algún modo, la universidad capitaliza aquello que pasa con los tutoriales, aquello que hace toda la gente que sabe mucho de cuestiones tecnológicas, que sabe dónde preguntar, lo que necesita, sabe dónde preguntar y buscar la respuesta. Entonces, no es que prescinde del docente, prescinde de la vieja figura del docente con los títulos y como arma un escenario donde todos son docentes y estudiantes a la vez. Cada uno pone lo que sabe en el medio. Y es interesante pensar que haya una institución que llegue a eso. Errancier lo dice de este modo. Todo está dado por el punto de partida, por la situación inicial, aparentemente indiscutible, que el sabio maestro se da. Aquella que consiste en comenzar por el comienzo. Otra cosa que nosotros hacemos todos en nuestras materias, en nuestras disciplinas, empezar por el comienzo. La cosa parece ser obvia y parece conducir por consecuencia al método que va, al método que va de lo más simple a lo más complejo. Ahora bien, es allí donde reside el engaño inicial. Pues el ser que se supone virgen, al que el maestro se propone dar los primeros elementos del saber, ya ha comenzado hace mucho tiempo a aprender. Es por eso que la cuestión de la lengua materna está en el corazón de la relación entre tiranía y emancipación. El gesto inicial de la tiranía es en efecto olvidar que el niño que ella comienza a instruir ya ha hecho el más difícil de los aprendizajes, el de comprender los signos intercambiados por los seres humanos alrededor suyo y apropiárselos a su uso para hacerlos comprender por ellos. Lo hace según su propio método que es el método de todo ser parlante, no comenzando por el comienzo, insertándose en el tejido de una circulación que siempre ya ha comenzado. Él se ha hecho un lugar en el tejido común, observando, escuchando, comparando, repitiendo, improvisando. Lo propio de la tiranía educativa es anular ese primer aprendizaje, devolviéndolo a la nada cotidiana de la rutina y el azar. Se trata de producir de este modo el sujeto del que tiene necesidad, el ignorante, separando al joven sabio de lo que sabe. Y no está hablando de la tecnología, está hablando de la escuela, por lo cual pensaba yo, quizás es una herramienta interesante para pensar nuestras instituciones. A mí me pasó hace unos años que le había dado a mis alumnos para que lean el maestro ignorante. Y ese año había salido o hacía poquito tiempo había salido el programa Conectar Igualdad. El maestro ignorante habla de la igualdad. El Conectar Igualdad trae la palabra igualdad en su... Entonces, en un ejercicio práctico les pedí a los alumnos que vean de qué modo podían relacionar las apreciaciones de Rancial sobre la igualdad con la idea del Conectar Igualdad. Yo tenía como un objetivo, tenía una respuesta, o sea, esperaba un tipo de respuesta. Esperaba que ellos pensaran en que el Conectar Igualdad había significado una lógica de distribución de bienes tecnológicos en búsqueda de una igualdad que iba más allá de los bienes tecnológicos. O sea, estaba pensando en la construcción de escenarios de igualdad. Pero los alumnos no contestaron por ahí. Hubo alumnos que me dijeron, para quienes no tuvieron la oportunidad de ver el maestro ignorante, el texto se concentra alrededor de un maestro que no sabe hablar francés, que no sabe hablar francés y tiene que enseñarles el francés a unos alumnos que no saben hablar su lengua. Entonces, Rancière dice, ese maestro, que es un maestro que escribe a principios del siglo XIX, 1818, 1820, pone en manos de los alumnos un libro bilingüe, el telémaco, donde en una página estaba en francés y en otro lado estaba en flamenco, que era la lengua que él manejaba. Entonces, a partir de un intérprete les dice que vayan comparando y la gente aprende a hablar perfectamente, ¿no? Sin que el maestro domine lo que los otros estaban aprendiendo. Entonces, mis alumnos de pedagogía me dicen, la computadora es como el telémaco. Hay algo que saben los estudiantes que el maestro no lo sabe. Y hay algo que sabe el maestro que el estudiante no lo sabe. Porque es cierto que los alumnos solos con sus tecnologías tampoco llegan a muchos de los saberes de los que nosotros enseñamos en nuestras aulas. Entonces, me hizo pensar mucho esta idea de poder traer algún tipo de pensamiento que pudiera hacer jugar otra lógica que inaugurara un modo nuevo de relación entre docente y alumno. ¿No? En este punto yo me preguntaba si la tecnología constituye un nuevo medio de orientación que produce efectos en el orden del mundo, de las subjetividades, de la vida cotidiana, que construye realidades, que produce sujetos, que inaugura formas de relación y de vida colectiva, no es descabellado que este conjunto de conocimientos haya encontrado una lógica de transmisión que le sea propia. y que cualquier intento de someterla a la lógica de transmisión de otro de conjunto de conocimientos como la lectura y la escritura, las matemáticas o el sentimiento patrio, el sentimiento del amor a la bandera, corre el riesgo de fracasar. Estamos haciendo con unos colegas una investigación en la ciudad de Villa Constitución, es una ciudad que está cerquita de Rosario donde hay una empresa metalúrgica muy grande que es Hacindar, capaz que la conocen, pero es conocida. Hacindar ha tenido una política a través de su fundación de dotar a todas las escuelas de la ciudad de equipamiento tecnológico en todos los niveles, de todas las escuelas públicas y ahora ha empezado a trabajar con las escuelas privadas, por lo cual la localidad de Villa Constitución es como una localidad privilegiada en la provincia de Santa Fe porque absolutamente todas las escuelas tienen un carrito digital, pantallas táctiles, los jardines de infantes sets de tables, etc. y trabajan conjuntamente con el gobierno de la provincia, o sea, el gobierno de la provincia hace la capacitación de los docentes y el acompañamiento y Hacindar hace la provisión del equipamiento. Entonces, estamos un grupo de gente haciendo una investigación acerca del impacto en las escuelas del ingreso de la tecnología y nos encontramos con cosas raras, por supuesto que todos los que nos encontramos nos sorprenden porque ahí no hay en muchas escuelas pulgarcitos y pulgarcitas, hay chicos que no saben imprimir, hay chicos que no saben aprender prender la computadora, pero pueden prender el celular, ¿no? Sin embargo, nos encontramos, el otro día escuchaba la entrevista de una docente que ella decía que su problema era, era una docente de no me acuerdo qué área y tenía un bloque de escuela primaria, un bloque de 40 minutos, no sé si era docente de música. Entonces, ella decía que buscar el carrito, llevarlo, preparar las computadoras y darles una a cada chico y después querer recoger lo que los chicos habían hecho, le llevaba 10 minutos al comienzo y 10 minutos al final, por lo cual para ella no había que usar la computadora dentro del aula porque no entraba dentro del parámetro de los 40 minutos y yo pensaba en esto, digamos, ¿cómo? Digamos, esta frase que trasciende milenios que dice vino nuevo en odres viejos, ¿no? Es decir, hay algo ahí que el problema no es la tecnología, el problema es la matriz de los 40 minutos, el problema es que la escuela que espera, que las maestras, porque pobre maestra, la escuela la combinaba, la provincia la combina que use ese equipamiento, le da capacitación y ella tiene que hacer todo dentro del mismo esquema, horario, de tiempo, de espacio, de salón, que si fuera una clase que en vez de usar una computadora, en vez de usar un cuaderno usan una computadora, ¿no? Entonces, esto me parece que ahí pervive. También pensaba que las nuevas formas de transmisión de estos saberes abren algunos horizontes que tienen que ver con la igualdad y por eso me gustaba el texto de Ranciere, porque Ranciere puede salirse de la escuela y seguir hablando de la igualdad, ¿no? Nosotros con la tecnología cada vez que nos salíamos de la escuela aparecía la desigualdad, unos acceden y otros no, ¿no? Y Ranciere ensaya esto, se sale de las instituciones y sigue sosteniendo que hay algo del orden de la igualdad que puede pasar ahí. Pensaba yo, ahí puede haber algunas cuestiones de ese orden que nosotros podemos activar. Soy consciente de que nuestras instituciones escolares siguen existiendo, que los docentes seguimos existiendo, que debemos lidiar con prácticas sedimentadas, que no depende totalmente de nosotros los escenarios educativos en los que vivimos y también soy consciente que buena parte de la inclusión de muchos de los sectores de los niños y jóvenes de nuestra población se juegan en esas instituciones. hay una inclusión que pasa por la escuela y que no está pasando por otros lugares, ¿no? Sin embargo, sigo pensando que es importante que pensemos qué es lo que pasa dentro de las escuelas, me parece que es nuestro deber. Pensar qué es lo que pasa y pensar qué es lo que queremos que pasa. Pensar quiénes son los que llegan a la escuela y cómo establecer un diálogo con ellos. Pensar qué diferente, qué cosa hace la diferencia de lo que pasa dentro de la escuela de lo que está afuera y trabajar sobre aquello que los jóvenes y los niños no van a encontrar solos o por sus propios esfuerzos, ¿no? Esto también es una idea que me parece sumamente potente. La idea de pensar que las instituciones educativas no tienen que ir atrás de la tecnología a la que no van a alcanzar nunca sino que tienen que pararse de aquello que los chicos no van a encontrar en la tecnología porque no lo van a poder buscar solos, ¿no? Lo que pueden hacer solos es que lo hagan solos pero nosotros sabemos que tenemos algo que podemos transmitir que no es eso. Entonces, trabajar haciendo la diferencia como las primeras escuelas, las primeras escuelas en nuestro país que ofrecían algo que nuestros jóvenes y niños no podían acceder fuera de la escuela. Entonces, ¿qué ofrecemos que no se puede acceder en otro lado? Pensar cómo las relaciones intergeneracionales pueden encontrar claves nuevas dado que es imposible en esta materia sostenernos con la vieja relación centrada en la ignorancia y que los viejos sabemos y que los niños no saben, ¿no? Me parece que hay algo ahí que es cierto que está prohibido. Necesitamos pensar en la pedagogía, en sus herramientas y en sus certezas. Abandonar las que no ofrecen utilidad, buscar otras, ensayar nuevas, experimentar. Creo que esta maestría que ustedes están iniciando, que por estar en el ámbito universitario, por ser una maestría, despliega un escenario de enseñanza y de investigación y de producción de conocimientos que es privilegiado y creo que tienen una oportunidad muy grande de ensayar nuevas respuestas en las formas y en los contenidos, en las prácticas de los alumnos que tengan que van a ser todas bienvenidas para aquellos que trabajamos en el campo de la pedagogía. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, además de agradecer a la doctora, queríamos saber si alguien tiene alguna pregunta para saber. O no, pocas. hola. Sí, en un momento vos mencionaste un poco esa experiencia en la Universidad de París de comunidades de estudios de investigación sin docentes. Y a mí me alarmó porque cuando uno lee, por ejemplo, El Maestro Ignorante, Violencia y demás, uno como que se empieza a hacer preguntas acerca de cuál es nuestro rol en estos nuevos escenarios en general. y me gustaría que, si es posible, explanaras un poquito más sobre el papel que tenemos nosotros los docentes en este escenario tan nuevo que estás planteando. Bien. Es una pregunta incómoda, ¿no? Creo que una respuesta podría ser este escenario que tenemos nosotros acá. Nosotros tenemos un escenario donde me tocó a mí dar la conferencia y ustedes escuchar. Después lo vamos a invertir. Supongo que ustedes mañana lo van a invertir en el sentido de que muchos de ustedes a lo mejor son tutores o docentes de la maestría. Entonces van a pasar a ocupar otros lugares. Y me parece que nosotros seguimos sosteniendo escenarios que son los escenarios modernos. Yo lo estoy sosteniendo en este momento aunque puede estar planteando cuestiones que abonen otras búsquedas, ¿no? Me parece que nosotros vivimos en un momento como docentes donde los escenarios conviven. Donde hay una multiplicidad de escenarios. Es cierto y creo que también hay algo ahí cuando yo decía el viejo vínculo intergeneracional, el viejo esquema de la tabula rasa, ¿no? Ese es un esquema al cual no podemos volver más. Creo que también una cosa a la cual es muy probable que nunca volvamos son escenarios homogéneos, ¿no? Que fueron los escenarios de la pedagogía moderna donde nosotros podemos estar en otro país donde no conocemos el idioma y rápidamente reconocer una escena escolar. Me parece que eso fue parte de una época y de una época del mundo y es muy probable que eso en este momento ya se esté desactivando la idea de que pueda haber escenarios homogéneos para la transmisión. No quiere decir que vamos a desaparecer en este rol, pero sí me parece y eso yo lo pienso mucho pensando en nuestros alumnos, en los alumnos que tenemos todos los años y que tienen 18, 19, 20 en la universidad, ¿no? en los profesores que trabajamos en el nivel medio que tienen una cierta muchas veces ajenidad de la enseñanza escolar o una cierta sospecha de la utilidad de la escuela secundaria, quizá uno de los segmentos más complejos que tenemos en nuestro sistema escolar hoy y sí me parece que nuestro papel con esas generaciones no puede ser el mismo que este, ¿no? Probablemente a lo mejor nosotros consigamos tener gente de 17, 18 sosteniendo un escenario como este en algunas oportunidades y en otros tengamos que ensayar nuevas respuestas y me parece que ahí tenemos una tarea, ¿no? en la idea de ensayar respuestas, de abrir, de poder llevar a nuestras formas como un desafío que es nuestro porque en el momento en que nosotros por ese temor, por el temor ranciér, ¿no? porque ranciér nos por incómodos, por miedo atontar, salimos de la escena, lo que se abre puede ser un absoluto desentendimiento del otro. Entonces, si hay algo que no podemos dejar de sostener es cierto atendimiento del otro. A mí me parece que en ese punto ranciér es muy claro en el sentido de que hay igualdad cuando hay alguien que activa vía la voluntad que el otro aprenda, ¿no? Él no lo pone en la inteligencia pero sí lo pone en la voluntad. Nadie aprende solo. Uno siempre aprende porque alguien sostiene que yo aprenda como la madre va a decir 20 veces agua hasta que el niño consiga decir agua. No va a dejarlo que hable mal porque si lo deja hablar mal va a tener problemas cuando sea más grande. Entonces, sin saber grandes cosas insiste. Entonces, en ese gesto de insistir me parece que está la idea de sostener la función docente en el sentido de cuidar, de acoger, de recibir, de estar. Ahora, si hay algo que creo que tenemos que revisar son las viejas herramientas de la pedagogía. Ranciere es lapidario con la pedagogía. Las viejas herramientas, la organización de la clase, el pensar que una clase sí o sí necesariamente es mejor si usa tecnología que si no la usa. ¿Cuáles son las necesidades en el campo pedagógico? Podríamos decir que las necesidades son que el otro aprenda. Todo lo que hagamos para que el otro aprenda lo sitúa en lugar de docentes y ensayar una y mil veces y a lo mejor poner en duda sin esperar que venga una respuesta y reemplace esas viejas herramientas por nuevas porque no creo que aparezcan nuevas respuestas generales, pero sí aparecen nuevas respuestas, sí aparecen nuevas, nuevas iniciativas, ¿no? Nuevos adultos que ocupan nuevos lugares que están ahí quizá con menos halo, ¿no? quizá con menos importancia, pero creo que también hay hasta un gesto yo diría de reconocimiento del otro mucho más fuerte. Yo cuando leía el texto de Ranciere pensaba en algo que en mi provincia se está discutiendo mucho que es, por ejemplo, todas estas políticas de jornada extendida, las escuelas para que los chicos, pensaba, Ranciere me hacía rueda por ese lado, digo, cuanto más desigualdad vemos, más educación les ponemos a aquellos que están en el mayor punto de la desigualdad y me preguntaba, ¿es mayor educación lo que necesitan? ¿es educar más a los pobres la salida que tenemos? No lo sé, no sé si va por ahí, no sé si lo estamos construyendo con esas respuestas para pensar que esos son más ignorantes, lo estamos poniendo cada vez en el lugar de una ignorancia mayor, ¿no? porque los sectores medios tienen acceso a otra cosa. Perdón. Sí, perdón, en esa línea creo que volvemos otra vez a más más preguntas. No importa, o sea, si lo miramos desde mantener la desigualdad, no es la educación de los que necesitamos. Si lo miramos que para los que tienen menos condiciones sociales o más vulnerabilidad y para los otros, para todos, digamos, lo que hay que tomar es cambiar realmente un solo eso que fue. O sea, tenemos que reinventarnos para poder darle el estudio al que me encantó lo que dijiste de la pura cita, algo que no puedan encontrar por su solo. Yo tengo una experiencia muy interesante de la ventana que fue la ventana mía, ya no, ya es adulta, ya es independiente y yo siempre decía, yo no sé nada de la informática. En aquellos años cuando empecé yo a dirigir su ventana, seguro no importa, yo no sé nada de lo que vos sabés, así que nos vamos a poner de acuerdo y las dos lo que queremos. Y una de las cosas que aprendí de ella y por eso me cuesta mucho trabajar en la educación de estancia pero no tengo tiempo, es que no puedo trasladar el formato de la clase que yo estoy a una nueva tecnología. Esto me parece que es lo mismo, no podemos pensar que por aprender una estructura, una estrategia, vamos a cambiar la situación. creo que está muy interesante lo que ha pasado porque es una renovación completa del rol que estamos ocupando porque estamos a frente de los alumnos. Es real. A mí me pasó, estoy haciendo una investigación sobre unas escuelas rurales en la provincia de Corrientes, son escuelas de alternancia, ¿no? Entonces, escuelas donde los chicos se quedan a dormir, entonces los investigadores vamos y nos quedamos a dormir con los chicos, son escuelas que están en el medio del campo, unas escuelas muy particulares, un conjunto de escuelas y para mí fue una cosa muy fuerte ir a esas escuelas porque yo vivo en una ciudad muy complicada, todos lo saben, salen en el diario todos los días, nuestra ciudad, donde la cuestión de la escuela secundaria de los sectores populares es una especie de condena, digamos, no se puede resolver qué hacer en las escuelas secundarias de los sectores populares. Insiste todo el tiempo la violencia, el descrédito, la violencia contra el edificio, profesores que se quejan, ausencias, hay algo que ahí, yo digo, uno va a la escuela secundaria y pareciera que se sostiene esto de que no tiene más respuesta, no pueden ofrecer otra respuesta. Empezan estas escuelas y en estas escuelas pasan cosas que yo nunca había visto. Son escuelas, por ejemplo, que no tienen personal de maestranza ni preceptores. Y los pibes duermen desde el lunes hasta el viernes. La escuela está limpia porque los chicos la limpian. La escuela, los pibes se quedan con un docente a la noche, un varón y una mujer, no hay preceptores. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, ¿qué encontré ahí yo? Hay escuela, ahí hay escuela. Los chicos dejan los celulares cuando entran y los retiran en el último día. Y no es prohibición, me lo dijo la directora. Pero no todos tienen celulares porque hay muchos chicos que son hijos de puesteros, son chicos de familias de pequeños productores, chicos muy pobres. Entonces ella dice, porque si todos no tienen, el celular no puede estar en la mano de nadie. El que quiera que venga a la dirección y lo use para lo que lo necesite, si quiere mandarlo a la madre. Entonces, y pasaba eso, no había tráfico de celulares como uno ve, ¿no? Entonces a mí me hacía mucho ruido eso y pensaba, bueno, evidentemente hay otro escenario, son chicos donde el encuentro es ese, donde la única posibilidad que tienen de estar con otros es en esa semana. Después vuelven a sus parajes con su papá y su mamá y su abuela, no se encuentran con chicos de su edad, no tienen un baile, el baile lo tienen a la noche en la escuela donde uno lleva y las chicas aprenden a pintarse para ir al bailecito que organizan con los profesores. Entonces, pensaba yo en esto, digamos, atender a quienes tenemos adentro de la escuela hace que nosotros podamos construir con esos chicos una respuesta que haga que eso sea una escuela. Entonces, las preguntas me volvían en contra para las otras escuelas y digo, bueno, ¿qué estamos haciendo en las otras escuelas que no estamos pudiendo convocar? No estamos pudiendo sumar, no podemos, no estamos pudiendo hacer que los chicos se queden, ¿no? Donde la provisión del celular se ha vuelto una especie de cruzada, ¿no? Donde uno está todo el tiempo el profesor y a mí me pasa en clases que los veo y me pongo nerviosa porque digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que dejen el celular? Y digo, nada, no tengo que hacer. Me llamo a silencio y digo, no tenés que hacer nada más que enseñar y hablar y esperar que algo de lo que digas pueda capturar esa atención. Entonces, hay algo ahí, digo, hay una clave de época que es distinta, que ofrece pocas respuestas, ¿no? Y nosotros tenemos mucho de las viejas respuestas, pero bueno, por eso quizá el término experimentar, ensayar, ¿no? porque no son respuestas que van a venir dadas, son los caminos, ¿no? para poder pensar. Muchas gracias. Muy bien. Sí, bueno. Gracias. Gracias. Gracias.